Navegando, no sé, pero voy navegando Oye, eres muy malo manejando, ¿sabías? Te vas a quejar, bueno, a ver ¡No! ¡No! ¡El barco se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Órale, maneja! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡El barco se va a caer! ¡No! ¡Se va a caer! ¡Es peje! ¡Es peje! ¡Es peje! ¡Agarra un peje lagarto! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¡Dami! ¡Ya! ¿Qué te pasa, Dami? ¿Qué te pasa, Dami? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la panchita? ¿Cómo me vas a tirar al agua? ¡Eres un tonto! ¡No sabes jugar esto! ¡El abuelo! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Subamos! ¡Suban! ¡Piratas! ¡Suban! ¡Corran! ¡Se vivan! ¡Os vienen a matar! ¡Suban! 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 ¡Se vivan! ¡Vámonos! ¡Capitán! 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 ¡Capitán Dani! ¡Ahí está el capitán! ¡Va llegando! ¿Y ese viejo? ¡Holi! ¿Y ese viejo? ¡Venga, démonos! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Él tiene el timón! ¡No! ¡No! ¡Capitán! ¡Es muy tonto! ¡Es muy tonto! ¡Ponga el timón ahí! ¡Ponga el timón ahí! ¡Capitán! ¡Capitán Timo! ¡Escúchame! ¡Ven! ¡En proa! ¡En proa! ¡Nos están viniendo a atacar! ¡Escuchen los misiles! ¡Los misiles! ¡Ay, los misiles! ¡Los misiles! ¡Los misiles! ¡Chicos! ¡Oh, no! ¡Dani! ¡Dani! ¡Capitán Dani! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Tú tienes que ponerte ahí al frente! ¡Y disparar a los que nos están viniendo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Rápido! ¡Cierra derecha! ¡Pone las balas! ¡Pone las balas! ¡Disparen a la cuenta de tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dispara, Dani! ¡Listo! ¿Por qué tú gritas si estás aquí parado haciendo nada? ¡Explotinidad! ¡Como siempre! ¡Exactamente! ¡Eres un tonto! ¡Muchachos! Tengo algo que contarles. ¡Cállate tú! ¡Vete para allá! ¡No, no, no! ¡Pero qué juega! ¡Qué juega! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero jugar! ¡Estamos jugando a los piratas! ¡Estamos defendiendo nuestro territorio! ¡Porque están viniendo a atacarnos! ¡Exacto! ¿Y quién? ¡No sé! ¡Un monstruo! ¡No se está viniendo a atacar! ¡Corran! ¡Subamos! ¡Subamos! ¡Subamos a la vela! ¡Suban! 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 ¡Suban allá! ¡Ay! ¡Suban, abuelo! ¡Suban! ¡Se cayó! ¡Mirad, abuelo! ¡Marejado! ¡Vamosos! ¡Mira nuestros horizontes! ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira, abuelo! ¡Mira! ¡No, tengo que subir! ¡Miren nuestros horizontes! ¡Que nos ataca! ¡Nos ataca otra vez! ¡Dejen el barco! ¡Nos ataca! ¡Bajen! 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 ¡Salten! 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 ¡Ya sé! ¿Por qué se cae? ¡Tío, se va! ¡No sé que nos estábamos atacando! ¡Timo! ¡Timo! ¡Que me estaba muriendo! ¡No me salvas! ¡Dani! ¡Dani! ¡Sube! ¡No! ¡Timo, ayuda a Dani! ¡Timo, ayuda a Dani! ¡Rápido! ¡Que se muera! ¡No! ¡No! ¡Suman ya! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Dani! ¡Sube! ¿Qué están haciendo tú? ¡Dani! ¡Sigue para Dani! ¡El bocón es mío! ¡Ya está! ¡Suman! 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 ¡Que nos van a atacar y nos van a agarrar nuestros tesoros! ¡Soy pirata! ¡Soy pirata! ¡Soy! ¡Soy pirata! 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 ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Que les tengo algo importante que contar! ¡Sino que me distraigo porque ustedes no nos ven! ¡Que ya! ¡Cállate! ¡Que tengo algo que contar! ¡Listo! 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 ¡Preparados! ¡Preparados ahí! ¡Preparados con el moro! ¡Preparados con el moro! ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡No! ¡Morita! ¡Oh no! ¡Se cayó! ¡Ay no! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué haces? ¡No están defendiendo el barco! ¡Si están cayendo cada rato! ¡Si no me prestas atención! ¡Te voy a explotar este barco! ¡Escúchame abuelo! ¡Escúchame abuelo! ¡Escúchame abuelo! ¡Estamos en una misión importante! ¿Ok? ¡Me estás escuchando! ¡Mírame! ¡No! ¡Mírame! ¡Que me mire! ¡Que me prestes atención! ¡Escúchame abuelo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame abuelo! ¡Estamos en una misión importante! ¡Y tenemos que destruir a los enemigos que están viniendo a atacarnos! ¡¿No entiendes?! ¡Pero es un más importante! ¡Es un chisme! ¿Qué es más importante que atacar a los malos? ¡Es que alguien nuevo se mudó al pueblo mensos! ¡Oh! ¡Diparan! 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 ¡Fuego! 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 ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Explota el barco! ¡Explota el barco! ¡Eh! ¡No explota nada, mensos! ¡Nos estás asustando por las puras abuelas! ¡No! ¡Ven! ¡Moriente! ¡Te voy a contar lo importante, mensa! ¡Se mete el agua! ¡Se mete el agua! ¡Vengan! ¡Vengan, piratas! ¡Vengan conmigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, piratas! ¡Vámonos! ¡¿Qué pasó?! ¡Miren! ¡Les tengo un chisme! ¡Me enteré hace... ¡Ven, pirata Dani! ¡Unas seis horas! ¿De qué? ¿Qué pasó? ¡Es que alguien nuevo se fue a mudar al pueblo! ¿Ayer? ¿Quién? ¡No sé! ¡Una familia! ¡Nueva! ¡Había un payasito! ¡Un musasio! ¡Chicos! ¡Y alguien más que no vi! ¡Sí! ¡¿Pero qué está hablando?! ¡Los payasos han venido a invadirnos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Se plancharon el cuerpo! ¡No! 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 ¡No vamos! ¿ certainly ya que te estás haciendo al cuerpo? ¡Nada! ¡Ay! ¡Pues mira que bueno que lo notas! ¡Chicos! ¡Me estoy metiendo así! ¡Para poner bien fortachón! ¡Un, uno! ¡Se te han achicado las piernas! ¡Se está todo feo! Pareces un cono ¡Oh! Sí, pareces un puño de hecho de esas piernitas ahí 12 pequeñas y su cuerpo todo redondo ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Recorda! ¡οran! ¡Por aquí dijo que era verdad! Amigos, no llegamos con regalos ¿Con quién habló? Pero si tú me estás llamando ¿Con quién habló? Que no entiendo Con Mora Hola Mora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me llamas... Ay, no Vámonos Vale Espere, espere Se nos olvidó cerrar la puerta de la casa Hay que cerrarla con cuidado Déjame saco las llaves A ver ¿Qué tenía que hacer en tu casa? Perfecto, ya saqué las llaves Ahora déjame cierre Ajá Perfecto, listo Ya guardé las llaves Ya nos quedamos Oye, qué huele es eso Qué huele, perfecto Perfecto Qué huele es eso Dani, espérate, Dani Vean, cuidado ¿Han visto? ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? Hay que escabullirnos No nos verá Hay un niño por allá Mirense guapo No tan... Mirense guapo ¡Morita, Morita! Estoy mirando a un niño guapo Y lo primero que hacer Dani Es ponerse trasero Antes de fin ¿Cómo no? ¿Cómo que niño guapo, Morita? ¿Qué te pasa? No puedes mirar eso Cállate, cállate Míralo No Timo No Timo Es el hijo de... ¿Será el hijo del payaso? ¿Será? No sé De la payasa De la payasa Hay que tocar el timbre A ver, espérate Timo, 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 Timo Es el payaso ¿Qué pasó? El payaso Pero está con un niño Le está haciendo mal al niño Le está dañando al niño ¡Los está matando! ¡Los está matando! ¡Vámonos! ¡Papá, papá! ¡Yo quiero jugar! ¡Papá! ¡Deja al niño! ¡Deja al niño! Ay, pero no le está haciendo nada, Timo No le peguen a mi papá Papá, yo quiero jugar, ¿sí? Claro, hijo, claro Gracias ¿Y ustedes qué hacen en mi casa? ¿Es tu papá? ¡Sí! ¿Es tu papá? ¡Mi papá! ¿Y no te hace daño? ¡Eres igual de guapo que yo! ¡No! Oye, Timo, parece que como es su hijo No le hace nada ¡Oh! ¿Pero por qué no nos hace daño a nosotros también? ¡Es bueno! ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Am, am, 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 am! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ayúdame aquí! ¡Ah, ella es tu novio! ¡Sí, soy su novio! ¿Qué te pasa? ¡No, es mi novio, es mi mejor amigo! ¡No le hagas caso! ¡Ah, menos mal! ¡Buscado! ¡Eh! ¡Ay, un perrito! ¡Hola, perrito! ¡Te presento al perrito! ¡Oye, cómo te llamas? ¡Ah, verdad! ¿Cómo me llamo? ¡Sí! ¡Ah, caray! ¡Piénsalo! ¡Hola, Tomás! ¡Ahí voy! ¡Ya, ya, Tomás! ¡Erik! ¡Y Tomás, Eric! ¡Erik, no era Max! ¡No, ese es tu primo! ¡Max, Eric! ¡Ah, caray! ¡Puedo leer la identidad aquí, no! ¡Max, Eric, Tomás! ¡Qué pasó, Eric! ¡Erik! ¡Oye, Eric! Escúchame, Eric. ¡Erik! ¡Erik! Escúchame. ¡Sí, Eric! ¿Estoy escuchando la voz de una niña? ¿Escuchan eso? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿Es quién? ¡Es mi hermana! ¡Ah! ¿Qué? ¿Tienes hermanas? ¡Sí! ¡No me lo creo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Baja, baja! ¡Danny! ¡Danny, baja! ¡Baja acá! ¡Perfecto! ¡No! ¡Es mi hermana! ¡Mira, ahora sí! Oye, Eric, te presento bien a mi mejor amigo perrito. Ah, o sea que ellos son tus mejores amigos. Sí. O sea que estás soltera y sola. Sí. ¡Hola! Mira, te doy su carta... ¿Qué? Espera, 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 espera. Te doy su carta de presentación. Esto es lo que come ella. ¿Manzanas? Hay que nutrirla bien. ¡Brijoles! ¡Manzanas! Yo lo veo como... ¡Brijoles! ¡Yo lo veo como manzana! ¡Qué es lo que tú tomas! ¡Tú brijoles! ¡Yo veo manzanas! ¡Tú brijoles! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, Eric. ¡Dime! Dime, morita. ¡Qué bonito sale mi nombre de tu boca! ¿Qué? ¿Tu nombre de mi nombre de tu boca de tu boca? ¡No! O sea, a mí. Ya te entendiste, Eric. ¡Ya! ¡Hijo! ¡Dime, papá! ¿Por qué se me acerque así? ¡Alejate de mi padre! Es que no entiendo. Esa niña me está persiguiendo afuera. ¡Cuál niña! ¡Cuál niña! ¡No veo nada! Ya, Diana, ya la dejamos afuera. Tranquilo. A ver. ¡Morita! ¿Cuál niña? ¡Dime, Eric! ¡No! ¡El niño! ¡El niño! ¡Vamos a hablar aquí! ¡El niño! ¡El niño! ¡Alejate! Bueno, dejemos a los niños diciendo lo que pasó. ¡Alejate! Ven, ven, ven. ¿Qué? Ven aquí atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Alejate! ¡No sigue tu amigo! ¡Qué miedo! ¡Ay, los dejo! ¡Los dejo! ¡Están en sus cosas! ¿Qué pasó, Eric? Nada, es que quería aquí hablarte a solas. ¿Por qué? Esos muchachos me incomodan. Ah, ya se fueron. ¡Mira, mira cómo me vigilas! ¡Ay, qué mierda! ¡No, yo no te vigilo! Chicos, ¿ustedes piensan que Eric es guapo, es buena gente o creen que es malo como su papá? Digo... ¡Es malo! Eric... ¡Digo, no! ¡Dime! No sé, tú querías decirme algo. Ven, ven, ven. No, tú... ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas con la niña! ¡Que te vayas! Bueno, me voy con la niña. ¡Ven, hermana! ¡Llévatelo! 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 ¡Ahí está, ya se le llevó! ¡Ahora sí! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Tengo una sorpresa! ¡Eso! ¡Mmmmm! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, pa' cuando la cita! ¡Ah!